La música en el atrato El conjunto de chirimía chocuana con clarinete, bombardino, redoblante, tambora y platillos contagia un enérgico ritmo que despierta el irresistible deseo de bailar. Esta chirimía mezcla instrumentos europeos traídos durante la colonización española con la tambora de origen africano. Antes, en lugar del clarinete empleaban la flauta de carrizo, un instrumento indígena ligado a rituales y fiestas. Cuando las jóvenes iban a trabajar en la pesca o en la mina, coqueteaban con los muchachos de otras aldeas cantando ingeniosos versos al compás del sonido rítmico del canalete. La forma en que remaban con energía y pasión al hundir el canalete en el agua producía un sonido característico conocido como roncar canalete. Las mujeres mayores, con su profunda sabiduría, oído atento y picardía, eran capaces de identificar a los enamorados simplemente escuchando cómo remaban. Los atrateños despiden a sus difuntos con alabao, sentidos cantos responsoriales, dirigidos a Dios, la Virgen y los santos para rogar por el alma del fallecido y el perdón de sus pecados. Y cuando un niño muere, celebran, bailan y junto a las cantadoras entonan alegres cantos llamados gualíes, creyendo que el niño, al no haber pecado, ascenderá directamente al cielo. El río Atratos, su entorno, la vida cotidiana y los amores que florecen en sus orillas han inspirado a poetas y músicos a crear composiciones memorables, como la subienda de Zenén Palacios, que retrata conmovedoramente al pescador humilde y valiente, desafiando la lluviosa noche para aprovechar la abundante subienda de peces.